hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal semanuca con mosca con todos los materiales que ven acá vamos a fabricar un sistema para evitar que la palanca se enrede con la línea y esto es para carretes semiautomáticos de la marca divarelli porque lo digo o similares porque para hacer un orificio aquí en la palanca en la punta de la palanca como hacer esto plástico parte con un grafito es muy fácil en el caso de que fuera aluminio las herramientas que tengo aquí no servirían básicamente tendrían que hacerlo con un taladro y un poquito más de precisión bien vamos pasando la lista de materiales para que se vayan haciendo una idea de qué es lo que necesitan además de que el carrete y la caña tienen que estar juntos ya no es porque no siempre ni al principio pero aquí el material más importante es una cuerda elasticada la pueden comprar en cualquier cordonería o mercería en este caso compré un metro y acá lo pille por dos euros puede que sea un poco caro en otras partes pueden que son un poco más baratos es de alrededor de 2.5 milímetros o tres más o menos pueden ser más gruesas más delgadas va a depender del gusto de cada uno el otro material importante es una anilla de llavero que en este caso es una anilla de llavero de un candado pequeño porque así tenemos una argolla pequeña que podemos instalar en esta palanca después de hacer un hoyo hay otras personas que prefieren para evitar que la línea se les enrede corten la palanca y usan una palanca muy corta de nuevo depende de cada uno en este caso yo lo estoy haciendo para un carrete para mi línea de pesca con busca seca o línea de flote esto diría yo lo más importante después en segundo lugar viene tubos térmicos o retráctiles para dejar muy fino y que quede muy bien ya van a ver cómo queda lo otro un encendedor porque con temperatura estos tubos se aprietan pueden hacerlo con un encendedor o con un secador de pelo la otra herramienta que tengo aquí es fácil de conseguir por lo menos en aliexpress cuesta alrededor de cinco mil pesos chilenos o cinco euros viene con distintas brocas venía cuando yo lo compré con varias brocas la que utilice para esta anilla es la de dos milímetros pueden utilizar una de distinto tamaño como pueden ver aquí ya hay ciertas virutas porque ya hice el orificio lo hice fuera de cámara para que esto fuera más rápido tengo el lápiz aquí y una regla porque es importante antes de hacer el hoyo o el orificio o la perforación es medir esta palanca mide casi nueve milímetros entonces lo que yo hice fue marcar el punto medio en los 4,5 y de esa manera el orificio me quedó en la mitad para hacerlo puse el carrete así con la marca ya hecha calenté un punzón para hacer la marca inicial para que la broca se guiara y de ahí en adelante lo único que hice fue presionar este sistema como funciona lo voy a hacer aquí para que lo vea presionar esta broca contra el plástico y así lentamente se demora pero funciona lentamente fue generando esa viruta y finalmente terminó de perforar puse esto debajo para no dañar la mesa y como pueden ver quedó el orificio de hecho ahí se ve el amarillo a través de la cama lo otro que quieren hacer es que esté este orificio unos 5 milímetros debajo de la línea superior para darle fuerza estructural si tienen una anilla más pequeña entonces pueden hacerlo más en la punta lo otro que los 5 milímetros quedan más o menos a este lado ahí por lo tanto esta parte en donde tengo para palanquear no se ve afectada el otro material que se requiere es este hilo con este portabobina puede ser cualquier hilo por lo que vamos a hacer ahora después de tener el orificio realizado es montar el carrete en la caña en este caso es una ninfa maníaca de 9.6 pies en la caña que estoy usando para pescar a secas o a tándem largo se le llaman aquí en españa por lo menos se coloca ahí para poder medir qué es lo que quiero medir la distancia de este tubo o esta cuerda elástica quiero que quede ahí y que quede relativamente apretada marco y me doy un cierto margen cierto para poder retirar y sacar y para poder afirmar esta parte con el hilo después el otro lugar que quiero medir es aquí entonces vamos a poner la argolla y vamos a hacer lo mismo medir una vez medido vamos a marcar vamos a cortar y vamos finalmente a empatar si no tiene mucha ciencia aquí quiero agradecer a un pescador que controlé para el campeonato máster de asturias que me dejó ver cómo lo tenía hecho él y me explicó que lo que les estoy explicando ahora entonces esta parte de aquí de la anilla también se dobla y se empata con esto donde va el tubo bueno cuando yo hago el corte para hacer estos ajustes meto el tubo de tal manera que una vez que haya unido estas dos piezas con hilo ya lo vamos a hacer con hilo después puedo pasar este plástico termo retráctil atrapar y dejar protegido este sector y al apretar esto se va a apretar y así la línea tampoco se va a enganchar en esto y hacemos lo mismo a ambos lados para que quede fenomenal que voy a hacer ahora sacar aquí sacar aquí y voy a hacer la primera parte para que vean cómo se hace esto también es mi primera vez haciéndolo en la foto del vídeo vieron el resultado final y la parte del empate básicamente afirmar ahí en este caso estoy utilizando un 3 barra cero que es como un 200 venir acá lo estoy haciendo suelto pero a medida que voy dando más vueltas voy apretando la idea es justamente que esto no se suelte después le voy a aplicar un material que se llama cianocrilato que es un pegamento en el fondo para asegurarme que esto no se vaya a soltar pero es muy difícil que suelte esto de aquí lo vamos a quemar aquí el trabajo no tiene por qué ser tan fino como cuando lo hacemos en nuestra línea de pesca porque además de estas vueltas y yo creo que con eso ya es suficiente estoy haciendo un nudo ahí un half hitch como hago el half hitch hago un lazo doy un medio giro y lo paso por arriba lo puedo hacer con el dedo también puedo hacer dos vueltas y pasarlo por arriba entonces cortamos el excedente así es que como quedaría por este lado vamos a introducir el retráctil en este caso creo que lo elegí de 6 milímetros puede que esté muy justo pero así lo prefiero como pueden ver en contraste trato de ponerlo lo más cercano posible hacia allá y ahí ahora basta calentar trato de aplicar trato de aplicar trato de aplicar calor ahí si se fijan quedó bien así no molesta nada de esto en la línea lo voy a colocar acá porque quiero que quede tenso ahí está aquí la parte más importante de aquí arriba es que esto quede relativamente tenso no queremos que quede suelto pero el truco no es tirar así sino que el truco es enrollar lo suficientemente tenso aquí para que quede bien entonces vamos a cortar por acá me voy a dar un poquito de holgura vamos a introducir otro de estos hay distintos colores estoy eligiendo negro y más o menos ahí es donde quiero hacer la medida lo voy a meter acá para ajustar y ver que está bien no quiero que sea tan grueso por lo tanto aquí en esta curva y aquí ya depende de cada uno voy a cortar y voy a juntar hasta ahí solamente y después voy a poner este y este se va a abrazar con este y vamos a quedar con un sistema para que la línea no moleste acá no me acuerdo cómo se llama la persona que controlé en el tramo 7 del primer día del campeonato pero le agradezco mucho no es la primera vez que me tocó con él también me tocó controlarlo en el campeonato de maxia así que un saludo a él y a todos los pescadores que han compartido conmigo sus trucos y sus secretos voy a cortar acá y les voy a mostrar cómo queda el resultado final bueno y así es finalmente cómo queda si se fijan queda perfecto y preciso opera muy bien hace el recorrido completo pero esto queda cerrado así la línea no pasa alrededor ni se enreda en la palanca si pueden apreciar cómo quedó el trabajo la importancia del cable retráctil o espagueti o quizás como le llaman pero lo venden en aliexpress también ven en bolsas gigantes con muchas con muy pocos euros o muy pocos pesos chilenos y así les queda increíble a mí me gustó mucho cuando lo vi no agrega peso esto es elástico incluso aquí atrás desde aquí en la salida se puede utilizar algo similar o un elástico para evitar que también la línea se meta por atrás pero como pueden ver no molesta nada en la ejecución es decir la línea no enreda un excelente truco bueno esta persona yo no tengo un carrete semiautomático para la pesca ninfa pero si a secas y anda muy bien esta persona que está compitiendo sus dos carretes utiliza el franco biberaile y en cada caña para secas y para ninfa lo tenía funcionando de esta manera y anda perfecto bueno como pueden ver la ventaja es que se puede sacar tanto de la caña como del carrete y la otra ventaja que en el caso de los franco biberaile si esta palanca se les llega a romper pueden cambiarla y después ya que tienen esto hecho es fácil hacer un orificio nuevo y volver a instalar o si es que se compre un carrete nuevo reaprovechar esto lo que sí es un poquito un poco repetible es que las combinaciones de carrete con caña son todas distintas a lo mejor por eso esto no lo venden hecho por un lado y por el otro lado esta tensión a alguno a lo mejor le podría gustar un poquito más suelto yo que sé encuentro que es una excelente solución espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad